Hoy se cumplen cinco días de la avalancha en Piedecuesta, Santander. Cuatro personas siguen desaparecidas, por eso con perros expertos en búsqueda. Los organismos de socorro están avanzando en los operativos. Sergio Díaz, ¿qué reporte tiene hasta ahora? Juanita, el último reporte de los organismos de socorro son cuatro personas muertas y cuatro personas desaparecidas. Precisamente por estas últimas cuatro personas es que han llegado refuerzos de bomberos de Antioquia y de Caldas, al igual que de Policía de Bogotá, y ellos han llegado con perros expertos en búsqueda a personas desaparecidas. Son seis perros que realizan este tipo de labores, incluso dos que vienen de la Policía de Bogotá, han participado en la búsqueda de personas en otras emergencias que se han presentado en el país, como la de Rosas Cauca y la de Mocoa Putumayo. Entre el terreno devastado y cubierto de lodo, se abren paso Tequila y Joli, nombres de los perros policía, expertos en búsqueda de personas que llegaron esta mañana de Bogotá a reforzar los operativos. Con minucioso olfato, siguen la ruta que les marcan los socorristas, por donde creen que podría haber rastro de los desaparecidos. Estos caninos son expertos en buscar personas desaparecidas y gracias a su olfato y habilidades policíacas, son capaces de hallar personas o cadáveres a pesar de que estén a varios metros bajo tierra. Hombres de policía, defensa civil y bomberos siguen la línea que recorrió la avalancha y por donde podría haber un rastro de los desaparecidos. Los guías se desplazarán con los caninos por toda la zona afectada, recorriendo los puntos focalizados donde posiblemente se puedan encontrar las personas que aún se encuentran desaparecidas. Es de resaltar que estos caninos ya han participado en diferentes misiones de rescate. En las últimas horas, socorristas hallaron el cuerpo de un menor en la orilla del río de Oro, en el municipio de Girón. A 20 kilómetros del punto de la tragedia. Apareció un cuerpo, al parecer de un menor de 5 años, a la altura de la vereda Barbosa. En este momento está en manos del CTI, realizando la identificación. Con maquinaria, trabajadores remueven el barro que sepultó varias viviendas. Una y siete minutos de la tarde. Estamos justamente aquí en la vereda del Guamo del municipio de Piedecuesta, Santander. Y aquí, además de los socorristas o trabajadores con maquinaria, intentan remover esta gran capa de barro que sepultó viviendas. Incluso estamos sobre dos viviendas que fueron sepultadas en este lugar para determinar si en estos puntos todavía podría encontrarse algún rastro o alguna pista que pueda llevar a estas personas que siguen reportadas como desaparecidas. Desde la vereda del Guamo, del municipio de Piedecuesta, Santander, Sergio Díaz, Noticias Caracol.